¿Cuál fue la diferencia en los planteles? ¿Cuál fue la diferencia en los planteles? Sí, la verdad que fue difícil, ¿no? Costó mucho en lo físico, me parece. Tengo muchos chicos. La verdad que están sumando partidos y bueno, eso nos jugó en contra hoy, creo. Yo decía, al finalizar el primer tiempo, una diferencia primero de experiencia en los planteles, ¿no? Después una diferencia también en lo físico y a esto sumado una buena noche de Damian Messi, que bueno, terminó de liquidar la historia, ¿no? Sí, la verdad que por ahí la categoría de jugadores que tienen ellos es importante. Damian es un buen jugador, todos lo conocemos. La verdad que en el primer tiempo podría haber sido más amplia la diferencia, gracias a Dios, no fue así y bueno, en el segundo tiempo pudimos por lo menos revertir el resultado para... No irnos con las manos vacías, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Bueno, me contaban que trabajan los lunes y los viernes no están trabajando, ¿a qué es esto? Y la verdad que somos muchos chicos y la mayoría de nosotros trabajamos, o sea, problemas de trabajo, no estamos entrenando bien, pero los días que podemos lo hacemos con todos para dejar todo el fin de semana, ¿no? A veces no nos alcanza. No, no nos alcanza.